Mauricio Ockman fue nuevamente cuestionado sobre la posible reconciliación con Aislinn Derbez. Al actor lo cuestionaron si le enoja que le pregunten siempre lo mismo. Él respondió así. No molesta, está divertido, pero llega un momento que dices, bueno, ya, acostúmbrense. Comentó sonriendo. Y lo volvieron a cuestionar si ha retomado el romance que suspendió hace algunos años con Aislinn. No se acostumbran, ni ustedes ni nadie. Pero ojalá que se acostumbren, dijo el actor y cantante. Le preguntaron que si existe la posibilidad que regrese con la hija de Eugenio Derbez. El actor confundió con su respuesta a sus fans, ya que respondió ante la siguiente pregunta. No existe esta posibilidad. Este digo, no se acostumbran, no se acostumbran. Dijo Mauricio Ockman, esta vez sonrojado. Y agregó, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Somos una familia muy linda, muy unida. Y el vínculo está muy padre, comentó.